¡Gol de Vargas! 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 ¡Galbici la deja para Giovanni Hernández! ¡Gol de Vargas! 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 Toque de Cabral, Vargas, Fija Vargas, la tira Valdemarí, será gol de Villanueva, la tira Valdemarí, la mete en el área, Villanueva está, la termina sacando, remate al arco, le pegó sin convicción el Cholo, le queda Torres, la va a terminar sacando Roma, y el señor se ha salvado Colón de Santo Fe. La más clara del partido, Racing fue profundo por primera vez en el juego, se equivoca Vargas, en realidad no llega a la tirar por la izquierda, y después un centro que buscaba a Villanueva lo encuentra en segunda instancia por el rebote que da Tombolini, que después tiene una participación activa para mantener en cero su arco, avisó Racing. La peina fuerte, viene para Deniz, encara Deniz, él contra tres va Deniz, y el tanque, y él lo para el tanque, la tira Deniz, lo va a pasar a Giovanni Hernández, Deniz al arco, tremendo remate. Lo tuvo Racing, y respondió de esta manera a Colón, llegó con sus dos puntas, y probó de media distancia a Germán Deniz. Tiró de esquina para Colón, ya tenemos 15 minutos, cero, cero está el partido. Tres jugadores marcan a Deniz. Una cortina de hombres de Colón en el área, lo obstaculizan al Campagnolo, le envío en el área, va para Lusenhoff, gala de cabeza, la mete para Fuertes, girando Fuertes, la termina sacando media, Deniz, está gol. Gol, gol de Colón, aparece Deniz en 15 minutos, en este primer tiempo Colón le gana a Racing, por 1-0, aparece el tanque. Decíamos que tres jugadores de Racing marcaban a Deniz, que se había parado sobre el primer palo. La pelota llega larga, hay una buena participación de Lusenhoff, él va a buscar lejos para meterla otra vez en el corazón del área, y después veamos la posición de Deniz, una vez que lo asisten. Está adelantado el punta de Colón. Insiste Torres, animate Torres, dejando la pelota, Torres abierta, la regaló para Capurro, y va para el Cholo, Capurro, Capurro, Trastavilla, sigue corriendo, abierto Giovanni, abierto Giovanni, va para Giovanni, espera Deniz para el medio, la tiene Hernández, para atrás fuerte, los dos estaban adelantados, por eso se frena Giovanni Hernández. Hernández, y la tira bien para Capurro, pelota de gol, está cruzando el remate, señoras y señores, solo Capurro, qué pelota le metió Giovanni Hernández, se ha salvado Racing, lo tuvo Colón. La vuelta de Capurro, que no tuvo oficio para convertir, Giovanni Hernández se puso a la pilcha de asistidor, qué pase profundo, qué asistencia para el hombre que llega libre, Colón es más que Racing. Le queda la pelota a Romero, llega Romero, volviera a meter Romero, la presiona Lusenhoff, va Romero, saca el centro, va pasado, aparece Kroza por atrás, la pelota en el área, pedían penal, pedían penal, la deja Kroza, remate de Bastía, al arco. No, pedían penal, del hombre de Colón, ya la va a repasar, ya la va a analizar Oscar Pablo Martínez. Salta con la mano arriba, pero después le termina rebotando la pelota ahí. Acá nos vamos a sacar todas las dudas. Está cayendo, saltó con la mano arriba, armado, yo coincido con el árbitro, no había intención del hombre de Colón. Te insisto, es lo único que tiene que evaluar la autoridad del juego. Amarilla para Torres, segundo a buen estado en Racing. Tranquilo Torres, porque te van a echar, eh. Tranquilo Torres, porque te van a echar. Muy exaltado el número 5. ¿Lo van a echar, eh? Sí. Lo echan a Torres. Señoras y señores, hay malas noticias para la academia. Roja para Torres. Seguía hablando, expulsado Torres. Esto ocurre a los 39 minutos de este primer tiempo. Además, ¿qué se reclama? Porque infracción hay acá. Increíble lo del juvenil mediocampista del equipo de Quiroz. Lo gritó Quiroz, sacá lo que lo van a echar antes de que vea la roja. Fuerte, defina, fuerte, fuerte. Manotazo de cruza, es penal, eh. Manotazo de cruza. Ay, ay, ay. Fuerte no lo puede creer. Colón es rápido por derecha y por izquierda. Buena llegada de Fuerte sobre la izquierda cuando engancha. La aguanta con la mano, cruza. Este era penal para Colón. El pitazo de Lunati, señores. Y el final de los primeros 45 minutos. En el cilindro de Bellaneda le gana Colón a Racing por 1 a 0. Fue pulsado Torres en el conjunto local. Romero se va cerrando. La termina sacando como podía el jugador Piccoli. La vuelve a meter Romero. El cabezazo está. ¡Gol! ¡Húbela! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Academia! Aparece Claudio Húbela. Peinando la pelota y empatando el partido en 5 minutos. Ahora Racing 1, Colón 1. El partido está empatado. La segunda jugada fue mortal para Colón. Algunos se habían quedado. Como por ejemplo, Úbeda. También estaba cruza cerca del otro defensor de Racing. No lo tomaron bien después de este centro impecable del Chirola Romero. La pelota pasa lejos de la posición de un Tombolini que se estira. Pero no llega. Cuando parecía que se le había hecho muy de noche a Racing. Aparece el gol de Úbeda. Ahora en Avellaneda están 1 a 1 Racing y Colón. Chetsop. Ahora Deris. Por la derecha. Lateral derecho esperando. Deris a punta. Le pega de punta al arco. Se desviaba el balón. Casi se le mete a Campaño. Le echa el córner. Tiro de esquina para Colón. Desde a poquito después del gol. Se va animando otra vez a manejar la pelota. Le va a pegar Mirosevic. El envío en el área. Va pasado. Venía Úbeda buscando. No podía cruzar la contra para Colón. La contra para Colón. Conduce la pelota con mucha tranquilidad. El jugador Chetsop. Espera Giovanni para el medio. Viene Chetsop. Levanta la cabeza. Por atrás se prende a Capurro. Chetsop. La tira para Capurro. Por atrás. Por arriba el travesario. La pelota queda en el techo. Se lo perdió Capurro. Afuera Capurro. Adentro Cángeles. La variante en Colón. Gana con el pecho Chetsop. La idea será entonces que Cángeles llegue al fondo. Por la banda. Y que abra la defensa. Para que allí aparezcan huecos. Donde pueda aparecer. Epa. Señores con Cángeles. Lo agarró del cuello. Cángeles lo increpó. Y el choro lo agarró del cuello. En el sentido que. Mínimo tarjeta Marisa. Mínimo. Habrá tiro libre para la academia. Le va a pegar esa pelota Romero. Viene Úbeda. Úbeda quiere más. Se imagina el segundo de Úbeda. Y le va a pegar esa pelota Romero. Le da Romero. La pelota en el área. El choro. Muy cerca del palo derecho. Pide en tiro de esquina. Está marcando el árbitro. Salida para Colón. Se ha salvado el sabalero. El envío sobre el área. La viene buscando el choro. La saca de cabeza Vichy Fuertes. Insiste Lusenhoff. La contra para Colón. La contra para Colón. Venía para Ramírez. Tenía un falto de Lusenhoff. Conduce Ramírez. Espera Giovanni. Espera Cángeles. Espera también Chichov. La van dejando. Para que la tenga Cángeles en el área. Cángeles. ¡Gol! 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 ¡De color! Aparece Franco. Cángeles. Una contra letal. Perían falta de Lusenhoff. En el comienzo de la jugada. En el contraataque. Marca el segundo Colón. Colón 2. Racing 1. Ahí la salida con Chichov. Viene Colón. Se quiere quedar con la victoria. Se aferra al triunfo aquí. Una vez salida ganando. Filippi. El envío largo de Filippi. Venía para la corrida de Romero. La deja para el cholo. El cholo en el área. El cholo en el área. Se desploma penal. Penal. Dice Lunati. Penal. Dice Lunati. Había penal. Había penal sobre Simeone. Qué duda me queda. Pero no se advierte que Piccoli lo toque. No hay penal para Racing. Se equivoca Lunati. Este se termina. Dice Lunati. Esto es el final, señores. No quieren ni mirarlos de Colón. Es dramático. Romero. El penal se termina. Quiere ser el héroe Tom Marini. Va Romero. Va Romero. ¡Gol! 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 De la academia aparece Romero empatando el partido. A los 49 se termina empatón Racing. Racing 2, colon 2. ¡Oh! ¡Cuando conozco! No va a arreglar nada, no va a arreglar ¡No voy a arreglar nada! ¡No voy a arreglar nada! Cristian, metiendo pasado, va para Denis por atrás, Barcelona en la marca Le ha que iria bajar Denis en el área... ¡Tapa Ramírez impresionante, sensacional! ¡Respuesta del arquero! espera Fuertes, espera Deniz la tienen que meter contra el área para llevar peligro Hernández, va Giovanni va Hernández, dejando con Fuertes la tiene el Vichy, quiere sacar el latigazo, la deja para Deniz media vuelta, media vuelta, media vuelta, picando la pelota Ramírez por arriba del travesaño Deniz controla la pelota y se da cuenta que hay mucha gente entre su posición y el arquero, por eso la pica retrocede como corresponde el guardaballa de Quilmes y resuelve como para no tener problemas Careo, la tira para Carrario dominando la pelota, Carrario arriba, que paso va a llegar libre Carrario, para manejar la pelota dentro del área, se aleja Piccoli, ah esto es penal no le da la pelota es penal para Quilmes y le va a dar, se resuelva le da, se resuelva para Carrario tapó Tomolini, termina sacando la pelota como podía el jugador Chitzov se ha salvado Colón es el mejor momento en el partido para Quilmes ir buscando la pelota García encara García García presiona Ramayoli caía García y falta a ver siga, siga remate al arco de Turdó afuera señoras y señores se ha salvado Colón dormido Colón cuando nace el segundo tiempo habrá salida para el sabanero lo tuvo Turdó Lusenkov presiona Turdó anda la lucha su herida sigue Federico levanta la cabeza entregando la pelota abierta ya venía para Cángeles la tiene Cángeles presiona se resuelva la mente Cángeles para Fuertes en el área comenzó afuera Lusenkov Vargas la tiene Vargas Cángeles la Franco Cángeles otra vez para Vargas Fietra Valo que presiona Vargas 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 al arco muy cerca del palo izquierdo se repite con el centro al medio del área Colón cuando aparece alguien que genera una cosa diferente el equipo de Bausa está cerca de convertir ahí va Merlo se cierra el pie va para arriba el caminazo increíble increíble Germán Teres muy cerca del ángulo el toque de García dejando para Barzola va para Carrario gana Piccoli Lusenkov la deja a la derecha para Zurita se vendrá la tercera y última variante en Colón se prepara Ramírez para ingresar ya lo decía Gallo la tira Merlo la pide a Cángeles va para Deniz 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 la media vuelta viene para el bicho en el área Fuertes en el área a ver el goleador la tiene Fuertes busca sacar latigazo Fuertes perfil latigazo al arco gol 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 de Colón aparece el bicho Fuertes latigazo y a cobrar en 37 de este segundo tiempo Colón Paró es puntual del campeonato le gana Quilio por 1-0 cuando no aparece el bicho Esteban Fuertes veremos que pasa con esta chance para Quilmes quien lo toma Carrario le va a pegar Torres lo quiere empatar el cervecero le envío sobre el área al cabezazo Tomolín tapando la pelota evitando el empate se ha salvado Colón la corre Romanioli la domina llegó levanta la cabeza pasa Cángel pasa Cángel debe liquidar Cángel para liquidar Cángel para liquidar enganchando el área Marzola ganando al arco el remate de Berro para arriba Cángel Cángel tenía todo para patear pero quiere enganchar y termina ofreciendo esto un remate para el hombre que llega de frente lo tuvo el ex hombre independiente lo desaprovechó Cano el pitazo de la Dani que no está en el traje se dio ahora se se lleva el final ha ganado Colón el gol marcó la figura del encuentro el bicho y Fuertes Colón le ha ganado Quilmes por 1-0 Colón la cancha saludando a toda su gente que lo va a alentar cada vez que el Tigre de Ludoña juega de local muy buena respuesta de los sabaleros en la tribuna visitante del estadio de New West claro Colón si ganaba quedaba como único puntero de este campeonato ovación mutua Vivaldo aplaude a la gente la gente aplaude al flaco Vivaldo que vistió la camiseta sabalera la primera del partido con peligro va a ser para tiro federal Cámpora con Piccoli se traban se enredan queda el delantero con la pelota remata y tapa Tom Molini se salva el arco de Colón este es Franco Cángeles si como dijo el patón Bausa que llega de zurda no pudo pegarle bien después quedó lastimado el ex jugador de Boca pase casi de casualidad para Giovanni Hernández que llega al fondo se saca un jugador de encima va a tirar el centro y el cabezazo de Germán Deniz solo que se va por arriba del travesaño el patón en el banco que se ríe no puede creer lo solo que cabeció a Deniz y lo mal que le salió el frentazo al exarsenal que se reta solo diciendo cabecilla para abajo tiro libre de Germán Basualdo y el que tapa muy bien es Tom Molini otra vez llegaba a tiro federal Pablito Codevila en el banco no el técnico chileno del solar que se asombra por el derechazo que sacó Basualdo Cángeles por izquierda que amaga Taquito se saca un hombre de encima le quiere tirar un caño a Leandro Álvarez sigue con la pelota ahora es Melo el que también se lo saca de encima tira al centro no llegó Deniz así llegaba Colón en los pies de Franco Cángeles que desparramaba jugadores de tiro esta es roja para Luna del árbitro Rafael Furchi se equivocó el árbitro o tiene razón vamos a ver la repetición se ve como salta Germán Deniz la pierna del jugador de tiro está mal expulsado el último hombre del equipo rosarino Melo que quiere tirar un taco y no le sale el que roba es Capurro para el entretiempo chicas sí, chicas para todos los gustos vaya eligiendo para todas las edades y necesidades del televidente Giovanni Hernández ya en la segunda parte pase para Cángeles que remata de Zurda pega la pelota de Pazualdo se salvaba tiro federal el patón pausa que no lo podía creer cuántos goles nos vamos a seguir errando otro centro la pelota que cruza todo el área le queda el peruano Vargas Zurda impresionante que tapa Vivaldo otra vez Cángeles de Zurda la pelota se debía por arriba del travesaño era mucho más Colón que tiro que seguía teniendo oportunidades pase bárbaro de Giovanni Hernández Leandro Bárvarez que va a comprar chicle le queda Cángeles solo el zurdazo al segundo palo 17 minutos del segundo tiempo y Colón que se pone 1 a 0 arriba en el marcador así lo festejó el patón en el banco muy buena la de Cángeles acá el amague ante Leandro Bárvarez que sigue de largo y el zurdazo al segundo palo para definir y poner 1 a 0 arriba al sabalero de Bruno que quiere gambetear a Piccoli no pasa patadón del ex central y después Piccoli que no le hace absolutamente nada a Luciano de Bruno premio al mejor actor de la fecha miren esta Cámpora solo que remata tapa Tomolini el palo que salva a Colón se agarra la cabeza al goleador y Pablito digo Oscar del Solar en el banco que no lo puede creer otra para el sabalero Dennis egoísta que no le da el pase a Franco Cángeles que estaba solo se pierde el segundo el equipo del patón y la última y la última va a ser esta de Cámpora ganó Colón 1 a 0 suma 10 puntos y tiro federal choque de candidatos Colón en la cancha se prepara para recibir a River Plate señoras y señores aquí está River Megatone tecnología más cerca tuyo en soledad en la punta del torneo en la presencia de Luciano Figueroa el abrazo de Pasarela con Fuertes se habló que Pasarela lo pidió en una lista que dio de centro delanteros a Esteban Fuertes el pitazo de Lisón y el comienzo del encuentro que están jugando en Santa Fe Colón y River viene buscando la pelota Caramán Dennis Dennis manejando para Vargas levanta la cabeza esperando por el medio Romanioli pelotazo largo venía para el Vichifuerte gana devolviendo Talamonti insiste ahora Romanioli espera por la derecha Chichov viene para Chichov abierto espera Capurro Chichov ya la deja para Capurro esperando Dennis en el área también el Vichifuerte pelota por abajo viene para Dennis girando en el área la primera Dennis en el área irá el tanque Dennis lo presionaban viene para Hernández Hernández pasaba por la derecha Capurro Hernández la presión irá de Ahumada Hernández y la deja para Chichov lo barría le roba la pelota el juego de Ahumada balón afuera lateral que corresponde al Sabalero a presionarse venía Zapata Chichov la tira para Giovanni la marca en el camino Vichifuerte la monta aparecía ganando de cabeza a través Chichov le queda Giovanni Hernández Hernández manejando la pelota la tira para Dennis la tiene en el área Dennis tapó el arquero tapa a Lux la echa al córner así le cometen penal a Dennis tiro de esquina que corresponde al Sabalero primera aparición muy significativa de Giovanni Hernández con un pase formidable milimétrico espaldas de los defensores y lo suficientemente lejos de Lux Lusenhoff mete Higuaín no puede Robanioli ahora si puede Robanioli no se entendían no se hablaban le queda la pelota Zurita se viene Colón en cara a Zurita esperando Dennis para el medio espera fuerte para atrás Zurita Mechtalak espera fuerte para atrás la tiene Zurita y quien lo marca Giovanni va para fuerte cabezazo pedía penal Esteban fuerte pedía agarrón falta de Domínguez reclama el delantero pero aquí va Zurita frena no tiene confianza como para ir hasta el fondo y envía el centro así están Domínguez y Fuertes parece que hay el contacto normal en este tipo de jugadas pero no en fracción del hombre de arriba carga una tarjeta de 20 pesos o más y ganan miles de premios instantáneos con Cete Bálvarez no presionaba por el medio Romagnoli Patinio Álvarez ya venía para Humada le dio a mano con el pecho dice el árbitro le queda Zapata al arco metiendo Zapata dejando para Figueroa en el área goж y a gol gol de River de River aparece Lucho Figueroa en 24 minutos y esta primera etapa gana River en Santa Fe Figueroa 1-0 Por primera vez en el partido River logra poner a Figueroa en condiciones de rematar al arco Un muy buen pase entre líneas Se cruza Patiño, recibe Figueroa Y entre tres hombres de Colón Advierte que en lugar de abrir la zurda Y poner la pelota en el palo derecho Conviene hacerlo inverso Ajustarla al palo izquierdo de Tombolini Ahí fue una definición impecable Del ex jugador de central Que domina la pelota Zapata Le da Zapata Esperando por la derecha Álvarez Viene para Álvarez Álvarez espera Figueroa por más Viene para Higuaín Presiona Vargas Termina sacando Vargas Insistiendo ahora su herida y una pierna arriba Indirecto Y la libre indirecto que corresponde A River play ha marcado Horacio Elizondo Le va a pegar esa pelota Federico Domínguez También está Higuaín En la zurda de Domínguez El indirecto para River Caerá la pelota sobre el área Espera Lucho Figueroa Ahí va Domínguez Le pega al arco Tremendo remate Vivo Federico Domínguez Porque fue realmente inesperado Y en tanto inesperado Sorpresivo para Tombolini Para todo Colón Una mini barrera de dos hombres Tenía que esforzar ese Tombolini Para llegar Se fue a penitas abierto Además si entraba no valía Porque tenía el brazo levantado Porque era indirecto Era por la plancha de Vargas ¿Se acuerdan? Claro, claro Vargas la deja para Zurita Cristian Toquele Zurita Va para Capurro Ya la corre Capurro Que domina la pelota Que levanta la cabeza Esperando Deris en el área Pasa el balón Por Chichop Sacando el centro Para Deris Cabezado ¡Gol! 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 De Colón El frentazo Deris Junto al palo Y adentro Empata Colón El partido en 29 minutos Ahora Colón 1 River 1 Aparece el tanque Aparece Deris El partido está empatado En Santa Fe Notable definición de Deris Normalmente desde aquí Los centros favorecen Aquellos que defienden Tiene que correr lateralmente Talamonte Que es quien marca a Deris Y Deris utiliza su cuerpo Su salto Y un cabezazo técnicamente impecable Para dejar Quieto a Lux Una definición notable De uno de los dos delanteros De Colón para el empate A los 5 minutos de gol De Figueroa Empata Deris Zapata Viene para Álvarez Ya levanta la cabeza Quiere meterla de Moral Álvarez para Patiño Apunta Patiño Presiona Romanioli De izquierda Zurita La contra para Colón Zurita Lo persigue Augusto Fernández Viene Zurita Esperando Deris Va para él Por atrás Espera fuerte Va Deris Encarando en el área Espera fuerte Sin marca Girando Deris Va para fuerte Se está Gol 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 De Colón Cuando no aparece El bichifuertes El cabezazo Por atrás En 40 minutos De la primera etapa Lo da vuelta a Colón Colón le gana River 2 a 1 La jugada tiene el origen En Zurita En la izquierda Se escapa a los volantes De River Lo deja atrás Augusto Fernández Y después Dennis Lo saca una vez más A Talamonti Un par de amagos Una jugada individual Perfecta De Germán Dennis Nuevamente Mano a mano Ganándole al central De River Y tirando el centro Milimétrico Para la llegada De Fuertes Que más astuto Que el andar Colectivo de River Se anticipa A los defensores Y por detrás del arquero Define con el arco A su merced Gana Colón ahora Álvarez Figueroa Lo presionan Higuaín Lucho para el medio Higuaín para Lucho Para Lucho Que gana Lo tiene Lucho En el área Defina que está Tapó el arquero Notable Tom Bolíte Y el empate River Y el final De los primeros 45 minutos En Santa Fe Colón Le gana River 2 a 1 Ya hubo el partido Tiene que descargar Entregando muy bien Para Beris Al medio La tiene Carmán Beris En cara Carmán Dejando a la derecha Viene para Chichov Espera para atrás Zurita El envío Para Fogertes En el área Zurita Para atrás Un ataque muy sencillo Y sin embargo eficaz Porque después de que Chichov Entrega hacia adentro Naturalmente Iba a ascender Por ese costado Y sin embargo Llegó libre Metió el centro Perfecto Fuerte Descabeciar el área No llegó Zurita Un ataque muy sencillo Y eficaz de Colón Se ha venido la pelota Para Denny Le queda el balón A Romanioli Entregando abierto Va para Christian Zurita En cara a Christian Esperando en el área Fuertes Esperando adentro Giovanni Hernández Va para el Vichy Fuertes Quir taquear la pelota Notable reacción De León Se arremate Seco de Zurita La reacción Del arquero Vitando La tercera Caída de su valla Habrá tiro de esquina Para Colón De Santa Fe Ha llegado Otra vez claramente Colón Que es más que River En este segundo tiempo Zurita al fondo En mérito de Augusto Fernández Que no se desentiende De la jugada Y va sobre Zurita Si Zurita se Dejaba caer El árbitro Marcaba penal Gana Zurita Y la tira a Christian Viene para Esteban Fuertes A marcar Se venía el jugador Ahumada Bien por fuerte Bien por fuerte Y al arco Tapó el arquero Tapa Lux Y por el arquero De River Sabine para Jovani Hernández Pasa Vargas Hernández Hernández Dejando para Vargas Por el medio Esperando a Denis Por el medio Esperando a Fuertes Vargas Se levantó la cabeza La tira para el Vichy Fuerte Gana Cáceres Le queda fuerte La pelota servida Esperando a Denis Puede ser La chance para Colón Con el Vichy Fuerte Denis por atrás Le robó la pelota Federico Dominguez Oportunamente Y sacaron el tercero A Colón Ahora la contra Para River Buscando el empate Ya se viene con Patinio La maneja Patinio La tira bien para Lucho Figueroa En cara a Figueroa En el área ¡Gol! 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 De River contra Letal Aparece Lucho Figueroa Demolidor en el área Empate al partido Casi el tercero de Colón En la contra El partido está 2 a 2 En 14 minutos De este segundo tiempo Presten atención A cómo controla La pelota Figueroa Una delicia Ahí se la Acomoda Como para llevarla Con su zurda Y después definir De estar 3 a 1 Colón En la jugada anterior Pasa al empate River Implacable Figueroa En cara a Patinio Agarrón Dice el árbitro Apura Patinio Se dormían Viene para Zapata La tira para Lucho El demolidor Figueroa Esperando el área Se ha venido la pelota A la posición De Augusto Fernández La deja para Ferrari Está desorientado Colón ahora La meterán contra el área Va para Lucho Para atrás Está Tombolini Tapando Con las tarjetas de crédito Del banco francés Inicente Tenés todos los sábados y domingos Un 10% de descuento Y 12 cuotas Sin interés Todos los días Querés disfrutar la vida hoy Adelante Otra vez Una llegada combinada Del centro perfecto De Augusto Fernández Y la volea de Figueroa Atrás de toda la defensa de Colón Se quedó lamentando El número 9 de River Y le va a dar esa pelota Montenegro El envío de Montenegro La pelota para Figueroa En el área Presiona Luz Enhoff Gara Vargas Y la contra Será para Colón Y a correr Se ha dicho Señoras y señores Ya la tiene Chobani Hernández Espera Cángeles Está frejito Va para Cángeles Encara Cángeles Presiona hasta la Monti Cángeles del área Luz Atrapando La pelota Estamos viendo Un partido Por momentos sensacional Claro Habrá errores Habrá falencias Colectivas Para cubrir Para marcar Pero el ritmo Del partido El vértigo Y las emociones Le ponen el rótulo De muy bueno Al juego Ya la deja Patiño Entregando la pelota Para Zapata Va para Montenegro Y va para Lucho Y viene Lucho Tocando bien Para Augusto Fernández Metiendo en el área Para Montenegro La van a sacar Tocando a Medias Vargas Le quedó Patiño Patiño al arco Tocando a Medias Vargas Tapalux En la época Le pegaba bien Y va Rimoldi Y va Rimoldi Le queda Albici fuerte Se mete en el área Albici está Notable luz Rimoldi a colocar Rimoldi Remate Junto al palo derecho Defendió mal Aquí River Una vez que perdió La pelota Salió rápidamente Colón Y así espera River Hace la maniobra Individual Rimoldi No puede en primera instancia Toma el rebote fuerte Y vuelve a tapar Lux Importante Lux Le va a pegar Esa pelota Vargas Viene Rimoldi Viene Lusenhoff Viene Zurita Y le va a dar Vargas El envío de Vargas Venía para Lusenhoff La sacan del área La contra para River Ya venía para Montenegro Va dejando para la contra Con Federico Domínguez Viene Federico Domínguez Espera Montenegro Figueroa para atrás La tira para Montenegro Figueroa para atrás Va al rol Figueroa Marca Piccoli Montenegro ya levanta la cabeza La deja al medio Encarándose Viene el área Ferraria a colocar Tapa el arquero Tapa Tom Molini Que también ha tenido un par Lavir buscando Lusenhoff Se ha salvado Colón en la contra Aparece a Tabio La deja para Vargas Ya la tira Vargas Quedó golpeado Ahumada Ahumada Encará Vargas Vargas La presión de Ferrari La contra para River Sobre el final del partido Ferrari la perdía La tira Romagnoli Es concierto Sobre el final La tira Rimoldi Lo va a pegar al arco Rimoldi al arco Insiste Romagnoli Está parando el juego El árbitro Y se enoja a los jugadores De River con Rimoldi Porque pateó Atención Atención Ah es un escándalo De fuerte con Federico Domínguez Va a haber varios expulsados Va a haber O debería haber Varios expulsados Y el asistente número uno Que es El uno es Rodolfo Darío García Vio absolutamente todo Elizondo no vio nada Porque estaba amonestando a Tabio Elizondo no pudo verlo Se agarró mal Federico Domínguez Con Esteban Fuertes Final caliente En Santa Fe A ver Que determinación Toma Elizondo Lo está llamando Federico Domínguez Se van los dos Me parece Rimoldi Rimoldi Señoras y señores Expulsados Rimoldi Federico Domínguez Hay malas noticias Para River Y para Colón La expulsión De Federico Domínguez Y de Rimoldi En el minuto 51 De este segundo tiempo Aquí está Domínguez fuerte Trata de calmarlo Lima Se enoja Domínguez Se tiran un par de golpes Aparece Lux Para separar El pitazo de Elizondo De correcto arbitraje Y al final En un partidazo En Santa Fe Han igualado 2 a 2 Colón y River Luciano Figueroa Ha sido la figura Del encuentro El equipo De la casa Para enfrentar Al único puntero Del campeonato Recibimos a Colón De Santa Fe Y no podía ser De otra manera Encabezado por el bici fuerte Su jugador emblemático Bueno, aquí está El primer indicio De cómo lo van a tratar Durante toda la noche A Bausa Solito por el otro lado Cejas Ortega que levanta Es saque de arco Llegó Nacho Escoco El goleador siempre está Sigue el tanque Sin embargo La sacó rápidamente Para Zulita Lo busca el bici fuerte Giró el bici Para Dennis Posición adelantada No vale, no vale, no vale No vale Todo anulado Todo anulado Tranquilo Veamos la posición Final de Dennis Después que la aguanta fuerte Cuando descarga Está perfectamente habilitado Y ahora Error de Castellano Y fue penal De Villar Que es lo que reclamaba Justamente Germán Dennis Acaba a enganchar Ahí lo van a tumbar Era penal para Colón Estaba habilitado El delantero Zavalero Dominando Ortega Para Belorgunito Ese fue esa pelota Se lo perdió No lo puede creer Yo tampoco A ver que hace Orteguista Otra vez para Beluschi Lo van a amonestar a Beluschi Vení, levantate Pompey estaba a un metro Nada para discutir Impecable lo de Pompey Amonestado Beluschi Llega la quinta amarilla No va a poder jugar Frente Arsenal Y una asistencia entre líneas Para un Beluschi Que la va a tirar larga Para dejar en el camino Al arquero No, no lo toca De ninguna manera Cuando ve que le queda larga La pelota Se tira Bien por Pompey Señoras y señores Han empatado Yulsi Colón en Rosario Con un impecable arbitraje De Juan Pablo Pompey Igualaron 0 a 0 No hubo figuras destacadas Pero Reacomoda la pelota Giovanni Hernández Le va a dar Vargas Atención Con el envío sobre el área Le da Giovanni Hernández El cabezazo Está acabado ¡Denis! ¡Gol! De Colón aparece el tanque En 3 minutos El cabezazo libre de Denis Metiendo la pelota en el área Señoras y señores En 3 minutos Colón le gana Bonfrey Por 1 a 0 Gana el Sabalero En cara a Santana Lo presionaban Ya venía Parazán Presiona Vargas En cara a San En cara a San Gana a Crosa Le queda Barraza Barraza Métala El envío en el área Galván para atrás ¡Gol! 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 De Banfield Aparece solo Galván Por atrás Empujando la pelota Una muy buena definición De sobrepica En 12 minutos El partido en Santa Fe Está 1 a 1 Ya está en la cancha Galván Nuevamente Banfield Colón se le envió Sobre el área El cabezazo de Cángel ¡Eh! Muy cerca la pelota ¿Qué cerca pasó? Del palo derecho Habrá salida Para Banfield No tiene consuelo Cángel Hasta acá un problema Sin resolver por Banfield Cuando la pelota Llega por arriba Siempre Ganan los hombres Del equipo de Bausa Se viene Vargas Para atrás Germán Deniz La tiran sobre el área Y va para Deniz Termina sacando a media Sanguinetti Garaga Larsa Le queda Cángel en el área Cángel al arco ¡Gol! ¡Gol! De color le queda servida La pelota a Franco Cángel Un 20 minutos Barría y ganaba a medias En la salida Pajé Le queda la pelota Chichov la mete Para Deniz Cabezazo ¡Gol! 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 De color Está atrevendo Está atrevendo el tanque Está atrevendo Deniz En 27 minutos De este primer tiempo Colón 3 Banfield 1 Otra vez Germán Deniz Necesita Dele Mucho Banfield Sand En cara a Sand La pedía Galván Viene para Gastón Va Galván 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 La mete para Varijo En el área Y el cabezazo para Sand ¡Gol! 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 De Banfield Descontando Sand En 40 minutos De este primer tiempo 3 para Colón 2 para Banfield ¡Qué partidazo en Santa Fe! El pitazo de Forchillo Final de los primeros 45 minutos Colón le gana 3 a 2 a Banfield Le viene buscando Sanguinetti La saca de cabeza Arremetía Cángeles Leiva de media vuelta Balón hacia adelante Para Varijo En cara a Sand Cuidado Crosa La deja Crosa Cuidado para Sand Tiene el empate Sand en el área De Cuina que está ¡Crosa Piccoli! La echa al córner Cuidado Crosa En cara a Sand Y el tiro de esquina Que corresponde Señoras y señores Al conjunto visitante Primero le va a pifiar Este hombre Quien está reemplazando hoy A Lusenhoff La va a dejar corta Y Sand Que no da por perdida La pelota Que no se desentiende De la jugada Tiene esta chance Pero había que tocarla antes ¡Qué rápido es Piccoli! La baja de cabeza Dejando para Varijo Varijo Lindo tacto de Varijo Bien para Romero Seguro Romero Leiva para atrás Leiva para atrás La tira Romero En cara a Romero La deja para Sand En el área Defina que está Tapó Tombolini Adelantado Bandera arriba Ahí bandera arriba Estaba Adelantado A ver No No está Adelantado Clavado Piccoli Después no lo va a alcanzar Y Tombolini Decía presente Error del asistente Quedan 10 minutos Para la esperanza De Banfield Para matar el partido Para liquidar Colón La pelota viene Para Deniz En cara a Deniz Va al tanque A enganchar Y latigazo Deniz en el área Deniz para liquidar Por arriba del travesaño No se puede creer No se puede entender Se ha salvado Banfield Y Colón Le perdona la vida Pero la hizo bárbaro Deniz Porque él aguantó la pelota Tratando de que la marca De Banfield Se vaya con su compañero Que llegaba por el medio Y después de enganchar Dos veces Va a probar al arco Un gol más ahí Lo liquida Colón Y lo empata Banfield Insiste Croza Se viene Banfield Buscando Galeazzi Le pega al arco Increíble Se desvía la pelota En el camino Remate De Galeazzi La pelota le picó A Tom Molini Que la arrozó En el camino Tiro de esquina Para Banfield Mira el chiquitito Colón lo quiere liquidar 3 a 12 Está el partido 43 minutos Hernández La deja para Vargas La va a introducir Contra el área Qué lindo caño La tiene Vargas Apunta Dispara al arco Gol 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 De Colón Lo grita Zurita El cuarto para Colón Para mí también pegaba La pelota en Galarza Señoras y señores 4 a 2 Liquida el partido Colón Colón puntero Del campeonato El pitazo De Forza Y de verdad En el traje Señoras y señores En un partidazo Colón le ha ganado 4 a 2 A Banfield Dennis ha sido La figura Del encuentro Es el lobo Jugenio Aparece el equipo De Mario Gómez Para jugar Con uno de los animadores Del torneo Señoras y señores Colón De Santa Fe Está en el terreno De juego El único invicto Del torneo Está Colón Romagnoli Ya toca Buscando a Dennis Escapa al tanque Toca por el sector derecho Hacia la ubicación De Chiksov Se desprende por aquí Capurro Vendrá al centro Atentos a la ubicación De Fuerte Cabeza allá afuera Será salida Para Gimnasia De Jujuy Fue profundo Por afuera Se proyectó Por derecha Y buscó El que llegaba Por izquierda Está clara La intención Del chavalero Bien abierto Quinteros Ya toma Contacto con la pelota Silva Viene para Silva Viene para Pochola A sacar al centro Con Valborín Gol 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 De Gimnasia De Jujuy La contra fue fatal De Silva Para Valborín 25 minutos Primera parte Gana el Lobo Jujen Y a 1 a 0 Gimnasia tiene 5 Mediocampistas Y sale por afuera Solo 2 referencias En el área Que son tomadas Por Lusenhoff Y Piccoli Sorprende a los hinchas De Colón En el cementerio De los elefantes Gana Gimnasia De Jujuy 1 a 0 Segundo gol De Valborín En el campeonato El noveno En primera división Es el tercer tanto De Gimnasia De Jujuy Que convierte de cabeza Pelota para Denis Viene dominando Denis Bien abierto Está Hernández Deriva en Capurro De cara al arco Capurro La picó Bien para fuerte Cayó Y esto Elizondo No fue penal Es para verlo otra vez Sale Valdivieso Veamos Veamos La pide Denis Por el medio No Es un choque común Es un deporte de contacto Tiene razón Elizondo No había falta El que sale Es Piccoli El que la quiere Por el área fuerte Denis Hernández Capurro Otra vez para Denis Tiruncaño Precioso Denis Travesario Quedó Temblando El arco de Valdivieso Un remate Furioso De Denis Ahí pega Valdivieso Como punta Valborín La marca del Colorado No puede Lussenhoff Que comete infracción Tiro libre Para el equipo de Gómez Gran opción Para Gimnasia Situación complicada Para Colón Tombolini agazapado Juárez que mira De riojo el arco Va el pájaro Juárez Tombolini al córner Tiro de esquina Para el lobo Para Gimnasia Intuye bien Tombolini Que da el pasito Antes que llegue Juárez a la pelota Dos pasos Para este remate Bien por el hombre de Valdivieso Final de la primera parte En Santa Fe Está ganando Gimnasia de Jujuy 1 a 0 Sobre Colón Dentro Deniz Y en el centro Parte contra El área menor Sale Valdivieso Le da en el piso Un jugador de Colón Reduce en juego Buscó por arriba Colón En la primera del complemento Es tiempo de usar el adhesivo Perazo Un par de gotitas Y si se puede Otra vez al ruedo El toque de Pieters De primera Quinteros Parte para Ramasco Aguarda Por allí Juárez Este es Oyola Se la jugó Oyola Ganó entre dos Se viene el Pony Voyola Perdió Lo derribaron Es falta Tiro libre Será para Gimnasia Gimnasia se anima a jugar Manejando la pelota Si bien toca primero el balón Piccoli Después les deja la pierna Para cruzar al hombre De Gimnasia de Jujuy Es falta Preocupado y agazapado Tombolini Al palo irá Piccoli Que deja la cancha Claro porque fue atendido Por el médico Acaba Juárez Cerrado Oyola Oyola Gol Gol Lazo De Gimnasia de Jujuy Sorprendió Oyola De tiro libre 19 minutos Lo expulsaron Albici Fuertes Mientras festejan Los jugadores Del equipo De Mario Gómez Otra reunión De consorcio En la mitad De la cancha Algunos reclaman Me pareció ver Una tarjeta Sobre Fuertes Que estaba amonestado Si, si, si Oscar Bueno, está Dejo otro lado Fuertes Que sigue reclamando También Luz En Copacía Aparece Dennis Cuando toca la pelota Tombolini Observen ustedes Ya el balón Está adentro Gana Gimnasia de Jujuy Ahora en Santa Fe 2 a 0 Quintero Quintero De primera Sale Gimnasia La mete Crosa Pelota por el área Para Dennis Que cerca Ángeles La tira Capurro La tira Capurro Para atrás Esperando Zurita Solito y solo La baja en el área Va para el tanque Tapa Caballero Zurita Al arco Fuera Habrá salida Para Arsenal Momento fatal En el partido Para el conjunto local Va Santiago De Santiago Para Santiago De Girsich Para Raimonda Y ahora viene Para Lux De primera Va para González Toca De primera Para Cafa Si te gusta La tiene Cafa Bocando perfil Es Zurdo Zurdo La tiene Cafa Irá Cafa La tira Para aquí Llega Militado De fina Que tira El primero La picota Fuera Arquero Está de Oliveira Bien De Oliveira Impecable Arquero Dos veces Le tapa La apertura El marcador Arsenal de Sarandí Buena asistencia Para Girsich Que como vemos Está habilitado El mediocampista De Arsenal de Sarandí La va sacando De Oliveira Ya la tira Para Deris A marcar Se venía Girsich El Chile Que lo saque De meta Tiene Girsich Del otro lado Ya se lo dije Del otro lado Tiene que sacar Le va a pegar Esa pelota Vargas Tanto centro Para ir alguna En boca ¿No? Y le va a pegar Vargas Grita ordenando Caballero Viene Vargas Y el cabezazo Gol Cruza Gol De Colón El cabezazo De Cruza La pelota La pelota Junta al palo 24 minutos Colón Puntero Del campeonato Colón Le gana 1 a 0 Arsenal Cruza De cabeza Aquí la tiene Federico Lussenhoff Se la regala Nakafa Domina la pelota La pide Para el medio Raimonda Insistía Para sacar El centro Almada De cabeza Cross Le echa El córner Tiro de esquina Buen trabajo De cruza Hasta ahora Tiro de esquina Que corresponde Arsenal En el área Lux Mirá Silvio González Como trabaja Encima de la marca De Luivera No lo deja mover Al 29 El envío Al área Para López De cabeza Gol Patricio González Gol 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 De Arsenal La engancha Y le rompe El arco Aparece Patricio González 34 minutos El partido En la primera etapa Está 1 a 1 Empata Arsenal Miren a Silvio González Con el arquero Después Un cabezazo De pica al suelo Y el mediocampista Que llega para empujarla Le mete con la punta La tira hacia arriba La pelota muere En el fondo Del arco de Colón El partido Ahora aparezco Está 1 a 1 Ahora Raimonda Le queda la pelota Cafa Métala Para atrás Patricio González Para atrás Patricio González Cabezazo Y cruza La saca En la línea Tiro de esquina Tiro de esquina Que corresponde Arsenal Destacado El gráfico de Marzo Petro Lo mira la pelota Mete el centro Va Cafa Va para González La peinaba ¡Ah! Travesaño Fuera El travesaño Lo ha salvado Colón Que la pasa mal El final de los primeros 45 minutos Se ha terminado la primera etapa Arsenal 1 Colón 1 Cerramos un montón de goles Estamos bien Estamos barro Bien, bien Bien, bien Vamos todos juntos Dale, dale Vamos, vamos Estamos barro Lo bien que estamos Lo bien que estamos Vamos Estamos delante Vamos Vamos Ya comenzamos Ya Pelotianas Pelotianas Y aquí la garra Ahí la va a agarrar del aire Bueno Aerolíneas y Australia Compartir Viene para Cafa Va Cafa Saca el centro Pasado Girsig Para atrás Afuera Señoras y señores Se ha salvado Colón de Santa Fe Lo tuvo Santiago Girsig Qué desinteligencia En el fondo de Colón Todos se reclaman Debuta Con la camiseta de Colón Horacio Ameli Claro, en Colón Ascendió en el año 95 Ameli Pero Después de mucho tiempo Vuelve otra vez Sí, señor Regreso esperado en Santa Fe Ameli en la cancha Vivo, vivo, Rogelio Porque que te juega por afuera Con vos, dale Dale Y la viene buscando Denny Le pegó la pelota en la mano ¡Eh! 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 Aquel es el árbitro ¡Eh! ¡Eh! ¡Línea! 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 ¡Eh! ¡Sí, quédate tranquilo! ¡Línea! ¡Se marca todo el mundo! Va encarando Rimoldi Va encarando Rimoldi Deja para Denny Pasa Rimoldi Al ataque Rimoldi En el área ¡Ah! La toma Caballero Tenía Colón El gol de la victoria Ha encontrado el arquero De Arsenal De Sarandí El pitazo de Pesota De buen arbitraje Señores Y el final Han igualado Arsenal y Colón 1-1 La salida del equipo de Russo Miguel que mira para atrás Se saca algo de la cara ¿Qué te pasa Russo? ¡Ay! ¡Telaraña! El calor de Santa Fe Afecta Le tocó al técnico de Vélez Esta es la salida Del negro Al campo de juego La vuelta de Tom Molini Y de Vichy Fuertes Al primer equipo La primera va a ser del Vichy Después de enganchar Y pasar entre dos Le pasa por un lado a Cubero Y la va a buscar por el otro También lo deja pagando Unglesic Mete el centro Y Pellerano Que la termina salvando al córner Arrancaba bien Colón Siendo más incisivo Pero nos quedamos ahora con Castro Porque cae al piso Sacude la cabeza Zurita tiene la pelota Pero Castro Man se la roba Como un tanque Y sin levantar la cabeza Le entra con la derecha Y Tom Molini Que se termina quedando con el balón Perata de buena pegada Sale del fondo La pelota que lo busca Zarate Lo anticipa Kroza Castro Man que la para Y otra vez Sin mirar el arco Le mete de volea Vélez a los 14 del primer tiempo Se ponía en venta Con el Roli Para ver que no hay infracción Ni la toca con la mano Y después El zapallazo de Castro Man Que se termina clavando en el ángulo Como lo vivió Miguelito De banco de suplente Apretó los puños Levantó los dos brazos Y festejó El 1 a 0 parcial Nos vamos otra vez Con el Vichy fuerte Porque va a meter La jugada habilidosa del partido Primero va a enganchar Para un lado Y va a pasar del árbol Cic casi haciendo patito Después va a hacer El turno de Cubero Enganche para afuera Y queda apagando El marcador de punta de Vélez El puntazo del Vichy Hiperata que la termina Sacando al córner El Vichy apretaba los dientes Y en el córner También nos quedamos con él El cabezazo que viene Y Tabio abajo del arco La termina tirando Por arriba del travesaño Colón estaba cerca del empate Pero Rimoldi la peina Para atrás Y se va Castro Manzolo El zurdazo cruzado Y se salvaba Colón Otra vez por arriba El sabalero El cabezazo de Denis Cerca del segundo palo Miraba a Perata Vicerita que mete Bausa Para no poder creerlo Cómo se perdía el gol El equipo de Colón Tiro libre del Roli Y Tomolini Que la termina rechazando El partido se convertía De ahí de vuelta Colón siempre por arriba Y con la pelota parada Ahora es Tabio el que cabecea Hiperata que la saca al córner Y otra vez por arriba El córner Cruza en el medio del área La termina tirando por arriba Del travesaño No lo puede creer Se terminaba el primer tiempo Tabio le mete Una de Karateca A Castro Manz Y Jiménez Lo va a expulsar Y va a recrear la jugada Le va a decir Le metió tijeretazo Adentro a Meli Afuera a Giovanni Cambio que sorprendió Por parte de Bausa Ruso mete a Escudero Y lo saca Senna Un zurdo a jugar por derecha Sigan en la platea Sigan atentos Porque se cayó a la fosa El que quería la pelota Mírenlo bien Mírenlo Mírenlo A la fosa El de la platea Después lo van a sacar Con ayuda de todos los plateístas Eso sí Salió empapado Chilzov con la pelota Mete el centro pasado Dennis que la baja Para el Vichy fuerte Como toda la tarde El Vichy que la aguanta Aparece Rimoldi Que la toca para atrás Y Dennis con el arco vacío 15 minutos del segundo tiempo Ponía las cosas Uno a uno Para el empate de Colón El Vichy que la aguanta Contra Ulesic Aparece el volante Para ayudar a los dos puntas Y Colón termina empatando el partido Bausa que no lo festeja Y mira serio A ver como puede acomodar las cosas Acá Rimoldi Que lo deja Solo el negro Martínez Y buena salida de Perata Para anticipar Y quedarse con el balón Zurita que tarda La juega para atrás La roba Gracián Casi en el área chica La engancha para adentro La saca para afuera Fabulosa asistencia Para Rolly Zárate Vélez se ponía dos a uno Gracias al Tano Rolly se acomoda el botín Una vez Se lo acomoda dos veces Que le pasa al Rolly Después sale corriendo como loco Sale a pedirla Tano, Tano Le grita claro Era la previa del gol El Rolly primero se acomodó el botín Y después puso las cosas Dos a uno Ruso está como loco Le dice que no se pelee más A sus jugadores Y nadie le da ni bolilla Él les grita, les grita Pero no le prestaban atención Así estaban los volantes Con los defensores Discutiendo a pesar de que Vélez Estaba dos a uno arriba Y jugando bien La rodilla del Vici Pisa mal Cae el delantero de Colón Y va a tener que ser reemplazado Cuando Colón más lo necesitaba La cosa estaba difícil Para el sabalero Vélez lo tenía de contra Y Castromán Que pica habilitado en esta Lo encara Tomolini Se la toca por un costado Tiene tiempo de mirar para atrás Y empujarla El Fortín estaba tres a uno arriba Y la cosa parecía terminada Vélez jugando bien Y el negro Ya no le quedaba en respuesta La definición de Castromán En el tercer gol Y otra vez Castromán Con la pelota Que lo busca Rolly Zárate cruzado Zurita ya Colón Todo desordenado Fue a cruzar a la derecha El Rolly que pasa Y la toca casi milimétricamente Con la derecha La pelota Pega en el palo Después van a empezar Los proyectiles Perata que los muestra Le dice Mirá Bieler lo quiere mandar De vuelta al arco Y Perata le dice Andá vos El sargento lo suspendió Antes triunfa Cáceres Fuertes Frente a Huerta Deni se apoya En Zurita Está golpeado Fuertes Por eso detiene el juego Lunati Y no aparenta Bien El contacto Que recibió Fuertes Preocupación En el banco de Colón Rápidamente En camisa Lo llevan al vestuario Asistido Lichy Fuertes Por el doctor Vega Llegaba Lalle Descargó Ramírez Deni Solo por afuera Trabalza Capurro para el gol Llega no hace la repa Capurro para definir Capurro pegó en el palo La jugada más clara En el partido Fue el mediocapista de Colón Un perfecto contraataque En el que Deni Demuestra su conocimiento Del juego Pleno discernimiento Para dar el pase extra Soltar el balón En el momento exacto Para la llegada de Capurro Que toma la decisión correcta Está Deni Cercao en el punto del penal En el horizonte También Lusenhoff El centro de Vargas Se va abriendo para Deni Va al delantero Deni Cerrera Viene Lusenhoff Otra vez Cerrera Magistral de Estudiantes Pasanta A toda marcha Capurro Se salvó el conjunto Dirigido por Burruchaga Dos veces Cerrera Zurita levantó para Deni Tapodía Lalles Tira al delantero Tocó para Rimoldi Lo acompaña Capurro Probó Rimoldi Deni habilitado para el gol Falló el delantero Solo estaba Aprovechando el rebote No había offside de Deni Concluyó la parte inicial Sin goles en la cancha de Quilmes Estudiantes y Colón Descargo para Calderón Va el zurdo Habilitado Calderón Terminó una jugada Que parecía no tener Preocupaciones para Colón En esto La va a impulsar Sosa Con Miguez para el rebote Junto a Brani Envío de Sosa Buscando a Cáceres Que hace otra pelota Viene para cabecer Para Bole Calderón Gol 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 De Estudiantes Calderón Cuando se jugaba Con dos pelotas En el área de Colón Gana el conjunto Dirigido por Burruchaga Pierde el equipo De Santa Fe 1 a 0 Bargas No lo oía Hernández a Capurro Sube la cancha Chichok La pide Ramírez Del otro lado Deil Centro para Ramírez Tira el empate Hernández Gol 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 De Colón Apareció Giovanni Hernández E igualó el partido En la cancha de Quilmes Estudiantes 1 Colón 1 La pide Denis Tiene referencia Chichok Elimina Mediocapital Estudiantes Tocó finalmente Con Hernández Adelante la pelota Contra la marca de Álvarez Probó Hernández Por lo bajo Tiene el segundo gol Ramírez Cruzado Gol 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 De Colón Apareció Ramírez Otra vez Hernández Partícipe de la jugada Gana Colón En el epílogo 2 a 1 Pierde Estudiantes Es el final Ganó Colón Perdió Estudiantes 2 a 1 Goles de Hernández El mejor del partido Ramírez Calderón Aventajó en el principio Estudiantes Buen arbitraje De Llorati Pediente Colón En el fondo viene saliendo Domínguez Largo pelotazo A la mitad de la cancha Romagnoli Domínguez Se eleva No puede Ramírez La domina por acá Chipsov Quiere sacar el centro Le pegó al arco Cerca El remate En la primera Llegó Colón Qué sorpresa, ¿no? El tiro del jugador de Colón Viene para Armenteros Marca Rimoldi Sale Capurro Por atrás va a pasar Chipsov La pelota que pasa por Ramírez Se eleva Chipsov Tiene terreno Tiene espacio Se frena ahora Busca pase Le encuentra atrás Capurro En la mitad Romagnoli Este Rimoldi Se le prendió Tocó arriba para Ramírez Tiene primero Ramírez 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 El centro No pudo ganar ¡Gol de Colón! ¡Gol de Colón de Santa Fe! El centro atrás de Ramírez La tocó este hombre Pautazo Gana Colón En 12 minutos 1 a 0 En contra Autogol de Pautazo Se hizo un nudo Pautazo ¿Qué se hizo? Ramírez arranca La misma línea Que Pautazo Espera Autari Tira al centro El defensor con su pierna Más hábil Con la derecha La tira al arco Como si fuera un delantero Increíble el error Del chico de Independiente Que se quiere morir Seguramente ¿No? Ramírez Tocó para Deniz Y el remate de frente La limpió por la derecha Para Capurro El arquero Que la saca por un costado Llegó bien Colón Sal Bustari Si alguno necesitaba Un currículum De Oscar Ustari Acá lo tiene Esta es la presentación De este arquero Que juega su partido Número 21 En Primera División No se despierte Independiente Pierde 1 a 0 Armentero Espera el Kun A ver si aparece este Viene Agüero Agüero que la cambie de frente Buscando a Busto Montoya De cabeza Vargas Que la quiere sacar Y pelea Agüero Se la va a llevar Agüero Puso duro Puso recio Viene Agüero Está por el área Quiere escapar No puede Biglia La recupera Carrillo que viene Trepa Tiene espacio Tiene terreno Por la derecha Pautazo Ataque Independiente Da una mano Denis viene encendiendo Arriba para Busto Montoya Agüero Gol Gol Agüero Gol Gol Independiente Agüero tuvo una La metió adentro 36 minutos Empate Independiente Para Agüero 1 a 1 En Santa Fe Tanto fue Colón Convirtió a figura En figura Austari Que Independiente Llegó Y sorprendió A todos Agüero libre Decimos que el fondo De Colón En general No marca bien Gran cabezazo De Agüero Para poner el 1 a 1 En Santa Fe Abajo Agüero Agüero Sale Agüerito Sale el Kun Escapa bien Tiene el arco de frente Y viene picando Cáceres Y por el medio Viene Fabro A ver que inventa A ver que hace Cáceres Toca para Agüero Tiene el segundo Agüero Lo perdió 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 Era el Independiente Era el segundo El primer armentero Tocó para Carrizo Carrizo Le da al arco Carrizo Tombolini Qué atajada De Condolini Pito Fabale Final de la primera parte En Santa Fe Están empatando 1 a 1 Colón E Independiente Domínguez Agüero Entiende el juego Y toca hacia atrás Viene Agüero Está por el área Va Agüero Esto es Salida para Colón No fue penal A mí me queda alguna duda Quisiera verla de nuevo A ver Allí va Agüero Es un tremendo penal ¿Eh? ¿O no? Coincido Fabri Lo chico Capurro Capurro Giovanni Hernández El toquecito Para Chiksov Chiksov Escapó El tocó Viene para Denis Para Chiksov Tiene segundo El arquero Ustari Se la llevó Por delante Ramírez No se puede crear Explicar Lo perdió Colón Inimaginable Se agarra la cabeza Se lamenta Chiksov Ahora sí para Hernández Picando Cangele Hernández Tocó para Denis Pica Cangele Picó Cangele La tiene Denis Se jugó Denis Se jugó Denis 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 Enganchó su golazo Denis El arquero Estupendo Fenomenal Maravilloso Galáctico Una vez más Estuvo Ustari El arquero de Independiente Hay alguna palabra más Para mencionar Lo que ataca Ustari Pura potencia De Denis Se va de Cáceres Gambetea el último defensor Y el remate Lo tapa Ustari Se viene el Tati Se viene el Tati Va el Tati Tocó para Agüero Tiene el gol Agüero 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 Tombolini Es el partido de los arqueros Claro De arco a arco ahora Un minuto reglamentario Y veremos cuánto van a descontar Tres más Arregaló Capurro Lo que no tuvo Capurro Fueron recursos Tocó para Carrizo Y se viene Miranda Va Miranda Va Mirarda Entregó por el medio Para el Tati El Tati El Tati Otra vez Tombolini Le queda a Ustos Montoya Tiene la revancha Le pegó mal Ustos Montoya Mirá lo Agüero En el medio del área Con los brazos abiertos Esperando Ay, ay, ay La mandó a Rosario Ustos Montoya Ahora El primero había sido bueno Bueno Un partido abierto Pero recontra abierto Hasta el final Porque lo pudo ganar Colón Lo pudo ganar Independiente Se va el Tati Sí, a 20 segundos del final Octavo partido de Ron En la temporada Entró el 18 Se fue Bustos Montoya Con una bronca Señoras y señores Final del juego En Santa Fe Empataron 1 a 1 Colón e Independiente La figura Unanimidad Para Ustari El arbitraje fue malo De Favale Empataron 1 a 1 La marca de Rimoldi Pisa y pasa Jesús Méndez Por afuera Para Juan Fernández Aquí está Juan Fernández Juan Fernández y la mag No puede Chichov El centro de Juan Fernández Arriba Está Paez Está sin contra Llegó Clarito Olimpo Rimoldi La pisa bien Rimoldi Juega por afuera Vargas Pasó al peruano Vale el ataque Para Colón Vargas y Capurro Capurro Y el arco Tapó Roa Capurroa Bien por el arquero de Olimpo Definió bien Capurro Lo miran Ramírez y Deni Solos dentro del área Ahí son muy bien Vargas Sobre el sector izquierdo Nunca levanta la cabeza Capurro Le pega Buena respuesta del arquero de Olimpo Ahí Tiro libre Que va a levantar Martínez Habrá que ver como se reordena en el fondo El conjunto Santa Fecino Levantó Martínez Arriba Busca Maggiolo Le quedó del orte Del orte Buena media vuelta Cuando lo marcaba Ameli Se le está negando el gol al 30 Después de mucho tiempo Participando los dos delanteros de Olimpo En esta jugada de riesgo La peina Maggiolo De media vuelta Ante la marca de Ameli Del orte Apenas arriba Sale para buscar Rimoldi Acá está Lucas Rimoldi y el bochazo Arriba Ramírez Buen cierre de Villa Vicencio En el rebote aparece Zurita La tiene Ramírez en el área Ramírez Deni Deni busca el cloro Le quedó a Capurro Lo tiene Chichok Chichok para Deni Deni al arco Lo perdió Y es el goleador Deni Increíble Martínez Costela libre Costela libre Costela y vale Costela y el centro Lo estaba gritando Parecía gol de Maggiolo Con lo justo La sacó el Coco Ameli Vendrá el centro Al área de Tombolini Y sacaba el Coco Ameli En el rebote Asensio 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 Clavó un bisel Nada que hacer para Tombolini Lo grita el Olimpo En Bahía Lo grita Asensio A los 35 Olimpo 1-0 Por el golazo De Martín Asensio Lo terminó Furchi Aquí en Bahía Buena victoria de Olimpo 1-0 ante Colón La figura Fue Asensio Regular En el vitraje De Rafael Furchi De Boca Ya está Boca En el cementerio De los elefantes Está Boca En el terreno de juego Se mezcla el grito De la gente de Boca Alentando los equipos Con el insulto De la gente de Colón Para con Basile Y la bronca Que tiene la gente De Colón Basile Que mira la platea Está Colón En el terreno de juego Y va a acercarse A la punta Se nos viene Un gran partido Ya se viene Balón Enfrentando Boca Ibarra Que va a sacar Roberto Bondancini Presiona Deniz El pato Bondancini Buena maniobra De manera elegante Haciendo sufrida Sus aficionados Y la pelota La tiene Cruz Pavisa Cruz Pavisa Presiona Ramírez Cruz Pavisa Y la tira Para Palacio A marcar Se vería el coco A Meli Espera Vilos Y en Meli Presiona Vilos Ahí lateral Y corresponde A Colón De Santa Fe Así salió Bondancini Va Deniz A presionar Deniz Hace lo que corresponde Va a tapar el remate Después Mérito del arquero Que sale muy bien El lateral Ya lo hacían Para Ramírez La maneja Rubén Ramírez Presiona Recupera Cardoso El toque de Villos Dejando a la derecha Aparece Ibarra Corta la pide Le deja Se viene Boca Ibarra Tirando para Palacio Espera Palermo Para atrás Se viene Palacio Se mete en el área En cara Palacio Mete para Palermo ¡Gol! La vela en contra ¡Gol! ¡Gol! De Boca A la fortuna Para Meli La toca La desvía Se le mete a topo Alini En 9 minutos Desde primer tiempo Gana Boca En Santa Fe Amel En contra Marca La apertura Del marcador El primer ataque Serio profundo De Boca Palacio Que va Desde el centro A la derecha Para no quedar Fuera de juego Corriendo En la línea De la defensa De Colón Después mete Hacia adentro Y Colón En el apuro Y en la falta De comunicación Tal vez Con Tombolini En el apuro Por despejar Y evitar Que Palermo Llegara A esa pelota La impulsa Contra su propio arco Primer ataque De Boca Y 1 a 0 En cara a Denis Y la deja a la derecha Le queda la pelota A Chip Top Aparece ahora Romanioli Dejando para Zurita Viene para Cristian Zurita Zurita Empalando la pelota Dejando a la derecha Habilitado Dix el asistente Caerá la pelota Sobre el área Esperando a Ramírez Denis Para atrás Y Barra La protege La deja salir Habrá salida Desde el arco Para Boca Con tarjetas de crédito Del Banco Francés Tenés un 15% De descuento En combustible Todos los domingos En todas las estaciones De servicio ¿Querés disfrutar La vida hoy? Adelante No espera defendiendo Boca Tiene que volver Tiene que retroceder El movimiento Puede desacomodar Las piezas Si la peina Un poquito mejor Ramírez Abundancia Y va a estar en problemas Después Si Barra Llegaba para el cierre Y evitar que Denis Participara De un segundo toque Qué mal Lo veo Colón En esta Le va a pegar Morel Qué mal Lo veo Colón En esta Le va a pegar Morel También Barra La chance Muy clara Para Boca Los de Colón No quieren ni mirar Ahí va Morel A colocar Travesaño No La saca Mele Complementa a Romani Y le queda La pelota Y Barra Va tocando Y Barra El travesaño Lo ha salvado Colón Era la segunda Llegada Para el gol De Boca La viene buscando Piccoli Ahí la salida Con Piccoli Se le va Ahí lateral Que corresponde A Boca El travesaño En el tiro En el tiro De Morel Lo ha salvado Colón De Santa Fe Qué bien Le pega Morel Que no participe Frecuentemente Que no Pueda rematar Domingo A domingo No le ha atenuado Ese buen remate Le pega realmente Muy bien El toque de Vargas Dejando la pelota Para Arnates Descargando atrás Para Zurita Viene Colón Buscando el empate Toque de Zurita Pío sobre el área Termina recuperando Ibarra Ya la tiene en negro La deja Ibarra Viene para Villos Y la contra Será para Boca Ataca Villos A cruzar Se vendrá A marcar Romanioli Villos Encarando Villos El blanco La tira para Cardoso Espera Palermo Viene Cardoso Le queda Palermo Palacio para la derecha Para el segundo Palacio Está Gol 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 De Boca Palacio Palacio Libre Para la derecha Buena habilitación Gran definición Le rompe el arco A Tomalini En 24 minutos De este primer tiempo Para Boca Puntero del campeonato Junta River Le gana Colón 2 a 0 Un contraataque Muy preciso de Boca Que sigue siendo contundente Otra llegada clara Y la definición Amelie sale Obligado por el pase Inteligente De Villos Para Palermo Y después Palermo También muy astuto Y rápido Para terminar De abrir la pelota Desde el centro Hacia la derecha Palacio no se va por las ramas Lo titubea Saca un potentísimo remate Imposible para Tom Bolini Aerolíneas y Austral Compartiendo un mismo cielo Nuestro cielo Para checar la diferencia Le va a pegar Vargas Le da Vargas La puntea Ramírez La sacan a media La termina punteando Finalmente Villos Le queda la pelota Chichov Mete al centro Va para Denis Le queda Amelie no le quedó Le pasó entre las piernas Ahora Vargas Aparece Vargas Mete al centro Y de cabeza Crupa Biesa El pitazo de Jiménez Y el final De los primeros 45 minutos En Santa Fe Boca Le gana Colón 2 a 0 Ariel avisó a Piccoli Que venía Palacio Palermo para atrás Y otra vez para Cardoso Palermo para atrás Palermo para atrás Palermo para atrás Va para Martín La va a bajar Para Ledesma La baja Para Palacio Tom Bolini Es pelota del arquero Mucho de Rodrigo Palacio Él robó la pelota Le entregó a Cardoso El centro para Palermo Y Palacio Insertado otra vez En el juego ofensivo Para definir No presiona La pierna Ibarra La tiene Chomani Hernández Y viene Colón Para descontar envío Sobre el área Y va para Cángeles Y Morel La echa al córner Tiro de esquina Para Colón No solo pasión No solo CDI Le queda la pelota Giovanni Hernández Metiendo el centro Con Roca ¡Gol! ¡Cángeles! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colón! Un ex Boca Franco Can Que le pide disculpas A la gente de Boca Descontando A los 12 minutos De este segundo tiempo Ahora Dos para Boca Uno para Colón Después de ese ataque El tiro de esquina La salida corta Boca no reacciona A tiempo para marcar Ese pase Y Can Que le define muy bien Un movimiento técnico Perfecto Del jugador de Colón Para anticipar Con su zurda Su cuerpo queda detrás Del marcador Pero su zurda adelante Y mete la volea El regalo de Vargas La deja Palermo Viene para Palacio 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 Y el tercero La mete para Palermo La duda de Palacio Vilos al arco El desvío En Palermo Señores Va a respirar Colón Tenía el tercero Boca Palacio Que se deshace Con facilidad De Ameli Y después Opta por buscar A Palermo Y no por su definición Le queda muy atrás Hace el pase De todos modos Va a Vilos Y le pega Palermo El remate Presionan A Vargas Se le tira afuera Lateral Para el Chavalero El balón Se abre el área Para Giovanni Viene para Cángel Al arco Tapó el pato Bandancini Y Dennis está La pelota No se va No se puede dejar Remate al arco El desvío Tras el remate De Vargas Señoras y señores Se ha salvado El conjunto de Basile Tería el empate Colón Está tirando Con todo Colón Es cierto Le falta prolijidad A veces no elabora La jugada Pero carga El ataque Y va al área de Boca Le va a pegar Vargas Que es tapada La bondancia En el anterior Le da Vargas Metiendo en el área Va para Dennis La saca de cabeza Vilos Rimbol Y al arco Muy cerca Del palo derecho Señoras y señores En la platilla De Colón Gritaban el empate Y la pelota Se fue muy cerca Del palo derecho Muy cerca Está desalineado Boca Esperando las reacciones De Colón Colón hace Una buena maniobra A través de Giovanni Hernández Da dos pasos adelante A Bondancieri Intuyendo que la pelota Puede caer en Cángel Y después Cángel Remata fortísimo Pero a la posición Del arquero Que reacciona Muy bien El rebote Después del cabezazo De Vilos Lo toma Rimoldi Se fue a un milímetro Del palo derecho Grupo Viza Viene para Palacio Otra vez para Grupo Viza Espera Palermo Tapó Tombolini Tapó el arquero Lo superó la pelota Lusenhoff Palermo por atrás Y Tombolini Notable Tirando el corner Tiro de esquina Para Boca Y va a ser la última De Tombolini Bueno Tombolini Con alguna molestia Y todo Sacó una pelota Increíble realmente El pase perfecto El centro A la cabeza De Grupo Viza Para Palermo Y la reacción Notable del arquero De Colón Se retira con el uno Tombolini Lesionado El que entra es el 29 Jorge de Olivera 23 años Arqueros Plente de Colón De Santa Fe Viene Palacio Atención Que Lusenhoff Está al límite Con Palacio La marca Ha marcado una infracción El árbitro En este caso No coincido Era mutuo El tema En todo caso Espera Vilo Para atrás Espera Palermo Corta la pide Gago Despertate Telencí Barra Gago Y barra Al arco Por arriba El travesario Megatone Tecnología Más cerca Tuyo Entonces sacó El remate Estaban todos Marcados Y se fue Relativamente cerca Anacángeles Pone bien el cuerpo Dice el árbitro Sigue Cángeles Barre Morel Lo toca Le comete infracción En la puerta del área Habrá tarjeta amarilla Para Morel Y un tiro libre Ideal para Vargas Y lo libre Ideal para Colón Termina como termina El partido Le ha dado muchos frutos El ingreso de Cángeles A Colón Hernández y Vargas Hay tres en la barrera Me gusta Vargas Vargas al arco Abundanciera Y tapando el arquero Tapando el arquero De Boca Respondiendo El peligro no pasa La tiene Vargas La mete Vargas Va sobre el arco Para la salida Para Boca El pitazo de Jiménez Y el final Correcto arbitraje Señoras y señores Ha ganado Boca en Santa Fe 2 a 1 Palacio ha sido La figura del encuentro Boca y River Puntea en el campeonato Adelante Cángeles Acá para Moreira Cruza lo esbo Esperan el punto De penal Deniz Gana la cuerda Cángeles para Deniz Raldes llega de frente Para el gol Surrita Álvarez Deniz no puede fallar Otra vez Alvarez Monumental El central Existe el delantero De Colón Deniz Tomado por Pepa No tiene lugar Y pierde ante el zurdo Más visible está Deniz Tomado por Raldes Corre Cángeles Habilitarlo contra lo de Esbord Prepara el remate El zurdo Esperaba Deniz Saque desde la esquina Para Colón Cángeles zurdo Y la pelota le cayó Para esa pierna Levanta la vista Tiene poco ángulo Pero decide pegarle al arco Bien por Álvarez Cada vez que intervino El arquero de central Evitó que su arco Cayese Se apura con Papa Busca el área Vitti Avanza central La pera Celaya Centro para Vitti Travesaño El delantero Y la chance Cuando Amelie reclama Que había dos pelotas En el campo de juego Y es que había dos balones En el campo de juego Marca mal Cuando ataca Colón Retrocede tarde Deja espacios Vitti cabecea El travesaño le dice Que no al atacante de central Cuando le gana Su posición dentro del área A Martín Romagnoli Que estaba haciendo el relevo El colombiano Tomado por Moreira Centro para Denis Se lo perdió Habilitado el delantero Después del pase Apareció demasiado solo Se protege Colón El envío de Caudet Buscó lo Isbord Solo para el gol Vitti cruzado Tom Bolini Otra vez Vitti Gol Gol De central En el final de la primera parte Apareció Vitti Central 1 Colón 0 Rosario Era una tendencia Que uno venía apuntando Que venía marcando En pelota detenida En contra A Colón Le costaba cubrir espacios Y casi siempre Prevalecía un hombre de central Aquí por detrás de todos Apareció Vitti Le pegó una vez Tapó Tom Bolini La segunda Se transforma en gol En un partido equilibrado Donde había prevalecido Colón Había tenido mejores chances Que el equipo de Bausa Pasa al frente El Canalla Que gana aquí en su casa 1 a 0 Por el gol de Vitti Finales a la parte inicial Central 1 Vitti Colón 0 Rosario No pudieron verse Antes del partido Aquí en el entretiempo Allí va a saludarlo Amelia Strada A pesar de que Este lo separase Del cantel Romanioli Tocando con Rimoldi Buscando el perfil adecuado De Bravo Nos llegó Denis Neutralizado por Raldes Ledesma Arranca en la jugada Celaya Recibe de Di María Y va para el segundo gol Habilitado contra Tomorini Entonces Celaya Tomolini Se regace el arquero Desperdició la ocasión Central Loisbor La trae para Papa Avanza Central Llegando Di María Tomado por Lusenkov Celaya frente A Vargas En el área de Colón Villagra La descarga de Papa Buscando a Díaz Profundo para Di María Corre el chico de Central Celaya ante Vargas Espera detrás Encina El pase para Papa Que no puede rematar Ahora sí Gol Gol De Central Papa A los 40 de la parte final Gana el conjunto Dirigido por la tarde Rosario 2 a 0 Pierde Colón Es el final En Rosario Ganó Central Sobre Colón 2 a 0 Goles de Viti y Papa Buen revetaje de Rafa La figura Álvarez El arquero de Central Gol Centro para Déni Gol De Colón A los 14 minutos Lo hizo Vénes Gol 1 Ganó 0 Cuando parte el centro De Zurda Está perfectamente Habilitado Deniz Que pica En el momento Que los defensores De Lanús Intentan salir Se viene Giuda Se viene Romero Yo lo sigo a Giuda ¿Usted Fabri? A ver Está Leto Está Leto también En el área Centro al segundo Palo Va Romero Va Romero El palo le dijo Que no a Lanús Cuando estaba llegando Lagos No se puede creer Lo que se acaba de perder En el equipo de Cabrero Viglieri Viglieri Lagos que busca Romanioli La va sacando para Vargas Está Giuda Está Romero Llegará al centro Para Romero Llegará para Giuda Centro para Pelletieri Buscaba Pelletieri Le pegaba Salomón Pelletieri Pelletieri Se acaba de salvar Colón Levantó Piccoli Salomón Que lee la jugada Ganaba en la mitad Del campo de juego Quiere Lusenhoff Le gana Viglieri Uy el colorado Uy el colorado Se viene Lagos Lo tiene Lagos Lo tiene Lagos Lo tiene Lagos De Pelletieri Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Gool 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 de la luz Por favor La luz uno Colón uno Allí va Lusenhoff Que levanta la cabeza Y lo ve A Tombolini Pero le sale corto Por eso Lagos Hace esto Le gana El esfuerzo desesperado Del arquero La domina Con la pierna derecha Después con la zurda Lo hace pasar De lado a Piccoli Y toca Con la punta Del botín zurdo Para estampar El uno a uno Todo como al principio La saco Piccoli Le queda la pelota Otra vez al jugador Leto Pasa el zurdo Por afuera Va Viglieri Por afuera Llegaba la Subo falta Amarilla para quien Para Martínez Como la anterior Y esta Y las dos a Leto Permanece para Martínez Sigue conversando Viglieri Ahora Con Archubi A ver Leto por adentro También va el colorado El cabezazo Gol Gol Giona Gol De la luz A los 11 minutos Da vuelta el partido El equipo de Cabrero Gana aquí en Santa Fe Con dos a uno Viglieri se va picando en el área Claro La Nuno renuncia A seguir atacando Y esto es muy bueno Atención que se viene el pibe Acosta Pasó Acosta Pasó Acosta Pasó Acosta Penal Penal Un jugadón de Acosta Penal Penal Dice Nunati De estos penales Los árbitros sancionan Dos o tres de diez Nada más Levanta la mano Chizok Puede quedar La impresión del árbitro Por la velocidad de Acosta ¿No? Va a ir Gioda Cara a cara Con Tombolini Va Gioda A Var A Gioda Gioda Correcto arbitraje Indica el final Aquí en Santa Fe Ha ganado Lanús Por tres goles A uno Frente a Colón La figura del partido Leandro Gioda Moreno Perdón Morales Morales Ahora toca por el medio Añaños Buscaba a Vergesio Que va tomando posición En el área Viene el centro Busca de cabeza Gol 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 De Instituto González A los 37 minutos de juego Vino el centro La pelota Al corazón del área Laureano Tombolini En el vuelo Nada pudo hacer Instituto de Córdoba A los 37 minutos de juego De la primera parte Pega el grito Gol de Instituto González Instituto 1 Colón 0 Salió diferente Algo de la tarde Y fue González Al aburrimiento A lo malo A lo chato Giovanni Hernández Y Vargas Y Denis Que también tiene ganas Quiere pegarle Denis Giovanni desistió Vargas tiene ganas A ver quien le pega Estamos en la parte final Del primer tiempo Denis para tirar Vargas también Pesota dio la orden Denis buscando el tiro La pelota va buscada En el área Pesota dice penal Pesota dice penal Que pegó en la mano De un hombre de Instituto Que estaba en la barrera Las protestas De los jugadores De la gloria Cuando Pesota dice Que la bola Pegó en la mano De un jugador De Instituto En el tiro libre De Denis Señores Penal Para Colón Sobre el final Del primer tiempo Penal para los sabaleros Sobre la final De esta primera parte El propio Denis Es el encargado De shotear El arquero Carranza Se acomoda El camión Denis Se perfila Para disparar Pesota dando Las instrucciones Va a dar la orden Ya estamos en tiempo Cumplido Gana Instituto 1 a 0 Toma carrera Denis Le pegó Gol 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 De Colón Denis Denis A los 45 Minutos 50 Casi 46 De juego Empata el sabalero En Córdoba De penal Germán Denis Pone el empate Colón 1 Instituto 1 De penal Después de una mano Sancionó Pesota La pena máxima Y Colón Empatando el partido En Córdoba Sobre el final Del primer Partido Revancha El primer tiempo Ha terminado 0 a 0 La juega A la pelota Denis Se quedó en el suelo Viene Instituto Estamos en tiempo Cumplido 45 La pelota de Romero Alexis Castro Está en 1 a 1 El Tacabieler Termina en el suelo Siga, siga Fue a la pelota Dice Pesota Atacando Se viene Instituto Por la derecha Se viene el equipo De Ramón Benito Álvarez El juez de línea Levanta la bandera Le está indicando A Pesota Que fue falta El jugador de Instituto En el suelo Se quedó Alexis Castro En el suelo Y es tiro libre Para la gloria Todo el mundo Va a buscar de cabeza Sobre el final Del partido Instituto Incursiona Sobre el arco De Laureano Tombolini Un solo hombre En barrera Solamente en Colón Viene al centro Pasadito Buscan en el área Buscan en el área Una serie de rebotes A Lioco Un hombre al suelo Penal Dice Pesota Penal Dice Sergio Pesota Penal Cuando el pibe Por lo que nos entregaron Por lo que nos entregaron Los dos Pero para Colón Futbolísticamente hablando Y terminar así Con un penal Sobre la hora Para Instituto Este equipo Que ya está En el Nacional B Vergesio Le va a pegar Vergesio Tombolini En el arco Zavalero Pesota Ya dio la orden Toma carrera Vergesio Tiró Tapó Tombolini Vergesio Gol Gol De Instituto Gol De Instituto Vergesio Atajó Laureano Tombolini El remate De Vergesio En la pena Máxima Y en el rebote Apareció El goleador De Instituto Para poner Para sellar El partido Dos para Instituto Uno para Colón Sobre el final Del encuentro Se está terminando La tarde Gol De Vergesio Instituto Dos Colón Uno En Córdoba Gana la gloria Señoras y señores Comenzó el partido En Santa Fe Movió Colón La pelota para García Por afuera Va llegando Vargas García La mete para Deniz La marca de Bottinelli Deniz La quiere colombiano Se viene Colón La metieron para Giovanni Enganchó Giovanni Hernández Vargas por afuera Este es Vargas Vargas A ver que hace Vargas Con la tira Por ahora Vargas Contraba la pelota Otra vez Solís Solís para Vargas Pasa Vargas Viene Vargas Insiste Vargas Hasta aquí llegó Sale jugando con Sale para Bottinelli La tira larga Para el pocho A la vez Sí Llegar así Será un lugar común Ver a Vargas Llegando al fondo Casi como un güey Izquierdo Hoy no está jugando Como lateral Por ese sector Sino en la mitad De la cancha Mateo Para Cebedo La metió para Montillo Se viene Montillo Se viene Montillo Por afuera a la vez Se lo tiene la vez Se tiene primero a la vez Sí ¡Gol! De San Lorenzo Al minuto Sí, al minuto Lo hizo la Bessi San Lorenzo 1 Colón 0 Y comienza Que tenemos Martínez Cuando parte La asistencia De Montillo Perfectamente habilitado La Bessi Que después va a definir De manera exquisita Sobre la salida De Tombolini Está Vargas ¿No? ¿Qué sé yo? En una de esas A mí me gusta Que le den Es zurda Ahí va Vargas Le pegó Vargas Muy bien el chino Muy bien Saca Una especialista Vargas Rosca por arriba De la barrera Obliga a esta gran Tapada de Saja La Bessi Que la viene a buscar Aquí no la Bessi Centro de Saavedra Solito Ulloa El palo le dice Que no A San Lorenzo Yo la vi adentro Yo la vi adentro Esa es la presión El palo le dice Que no Porque estaba vencido Tombolini Ulloa cabecea A contrapierna De un arquero Que iba para el otro lado Y que no puede reaccionar Y lo hace De manera no ortodoxa Pero claro La pelota la devolvió El poste Y por eso el partido Sigue 1 a 0 Pereira por adentro Va Mateo González Que le pega el arco La pelota rebotaba En la barrera Le quedó a Montillo Aplausos señores Si aplaudan A Tombolini Que saca una pelota bárbara Señoras y señores Final de los primeros 45 minutos Aquí en Santa Fe Con gol del Pocho La Bessi Al minuto de juego San Lorenzo Le está ganando A Colón Por 1 a 0 Llega también Dennis Cángeles Se ubica ya en el área Este es Dennis A ver que hace Dennis La marca de Botineri La deja Dennis Para Vargas Centro al área Llega Zurita Llega Zurita Como viene Dale Chiso Bárbaro Chilo Bárbaro Sáhara Bárbaro Como se pasa Zurita termina jugando Como en el básquet De cortina Para que el hombre Que llega por atrás No tenga marca Es muy buena La tapada de Sáhara Estaba parado En el lugar justo En el momento indicado Llega La Bessi Para buscar En el primer palo Centro para la Bessi Llegó el Pocho Sensacional Tombolini Impecable El ex hombre De Rosario Central Remarionis Otra vez Un hombre de Colón Rodeado De camisetas De San Lorenzo Y el recurso De la media vuelta Compromete a un Sáhara Que si la pelota Iba al arco No llegaba Va sacando Otra vez En el fondo San Lorenzo Recupera la pelota Bieler Estamos en tiempo cumplido Va a ganar San Lorenzo Esta es la última Para Colón Por ahora gana San Lorenzo Dos más Bieler Le quedan dos minutos Y aprovechá La Zurita A ver Zurita para Cángeles Se va contra la línea Se encierra Cángeles Por adentro Busca Ramírez Siga también Denis Y marca la izquierda Uy que lindo Caño Pasó Cángeles Se viene Cángeles Enganchó Cángeles Cángeles Iba a ser un golazo Y la tenía que terminar de él Si, si Es para que lo aplaudan Mirá, mirá Amagó, amagó Upa Gran jugada individual De Cángeles No había que tocarlo Si se caía Cángeles Era penal para Colón Señoras y señores Señor Pompey De buen arbitraje Indica la finalización Del partido Aquí en Santa Fe Con gol de la Bessi Acaba de ganar San Lorenzo 1 a 0 frente a Colón La figura del encuentro El jugador Montillo De Inglaterra Entregándole una camiseta Del conjunto inglés Muy querido aquí en la paternal Al presidente de Argentina Juniors Luis Segura Aparece en la escena Solís Levantó para Denis Gana contra Pareja Llegó Hernández Acompaña por la derecha Cángeles En la izquierda A la marcha Aparte Vargas El envío para el gol De Cángeles Pontirol Alizaba Argentinos Sigue de frente Chichot Pegó en Irbella La gran asistencia De Giovanni Hernández Utilizando las espaldas De Sebastián Brunet La gran atajada De Pontirol Y evitando el primero Pensativo fuerte En la platea Metido entre la gente De Colón Para impulsar la Vargas Para cabecear Lusenhoff Frente a Fleitas Colosa Y la referencia Contra Irbella Vargas en el envío Abierto para Croza Llegó Colón En la paternal Sigue en 0 a 0 Contra Argentinos Juniors Arranca la jugada De costado Croza Contra Irbella Llega Giovanni Para Cángeles Solís Pegó en el palo Vía offside De García Un susto mayúsculo Para Argentinos Juniors El centro Desde la derecha Y cabeceará Dentro del área Franco Cángeles Cuando lo hace Federico García Está en posición Adelantada Correcto El asistente Número 1 El hombre del loro Está ahí Claro Y razón no le falta Se van a ir Muchos jugadores Cuando finalice Este campeonato La pide pareja La domina El defensor Primero Núñez Sarmiento Brunet Marcado por Romagnoli Sarmiento La trae para Gianni Busca el arco ¡Gol! 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 De Argentinos Juniors Gianni Lo perforó A Tombolini En la paternal Pierde color 2 a 0 Y le pegó Y le pegó Y le pegó Gianni Como el hombre Que tenía debajo De la camiseta De Argentinos Juniors Un golazo Un tanto De otro partido No había pasado Absolutamente nada Gianni Solo Sin marca Con todo el espacio Y el tiempo Para sacar ese remate Y ponerla Allá arriba Bien lejos De Tombolini Al ángulo El 1 a 0 Para el bicho Sobre Colón Descargando con Sarmiento Se opone Romagnoli Buen pase de Núñez Para Sarmiento Tombolini Muy buena la jugada Empezada Desde aquella gambeta Del burrito Martínez Y la termina Sarmiento Con ese remate Seguro Tombolini Se confirma Ella llegó Para el empate Canje De penal Para Colón Tuvo el segundo Núñez Y la chance De la paridad Es para el conjunto Dirigido por Siacua Carrera de Denis Contra Pontiroli Llega Denis Pontiroli Como ante Racing Atacando el penal Anunciado el remate Del delantero Un derecho Que no la cruza Pontiroli Va sobre su izquierda Seguro Para enviar la pelota Al tero de esquina Y mantener a Argentinos Con la ventaja Del 1 a 0 La corre Martínez Superó a Solís Pendrashiani Acerera el delantero De Argentina Tocó para Gianni Por la izquierda Jugará libre En Edesma Tiene el segundo Argentino Con Martínez Tombolini Se rehizo Tiro de esquina Para Colón Es el final En la paternal Ganar Argentinos Unidos 1 a 0 Con el gol De Gianni Perdió Colón Correcto arbitraje De Pablo Jiménez La figura Pontiroli Arquero del conjunto Local Total